El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Continúa al alza el costo de vida de los colombianos Inflación subió 0.27% Iglesia Católica le exige al gobierno Duque que apruebe reforma agraria aplazada desde hace 60 años El castigo físico como método de crianza es una manifestación de ira Listo proyecto que prohíbe que padres de familia impongan castigos físicos a sus hijos Capturan a presuntos asesinos de menor indígena Naufragio en Buenaventura Un muerto, 3 desaparecidos y 17 rescatados Ordenan captura de la ex gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto Venezuela libera a 22 presos políticos Tras informe de Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos Estados Unidos revela la fortuna del Chapo Guzmán 12 mil millones de dólares Y en deportes análisis de las opciones de Rigoberto Urán Nairo Quintana llega a Bernal en el Tour de Francia Catherine Ibargüen sigue siendo la reina del salto triple Cabal y Farah avanza la tercera ronda en el abierto de Wimbledon La belleza y la delicadeza de Corea Llegan al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Con el espectáculo Pequeños Ángeles Se los muestro al final de la emisión Cuando nos conectemos desde Kung Kung Tai Chi No me fallen, tenemos una cita Buenas noches, sigue al alza el costo de vida de los colombianos La inflación aumentó 0,27% en junio según reveló el DANE El precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas Influyó en el incremento En junio la inflación se ubicó en 0,27% Cifra superior a la reportada en 2018 cuando fue de 0,15% De los 27 puntos básicos 13 puntos están explicados por los alimentos que consumimos al interior del hogar De los cuales el tomate, el plátano y la carne de res Explican ellos solos 7 puntos básicos En el semestre el costo de vida se ubicó en 2,71% En 2018 estaba en 2,47% La inflación en los últimos 12 meses se ubicó en 3,43% Mientras que en 2018 estaba en 3,20% La inflación anual está muy jalonada fundamentalmente Por los ajustes de los precios de los servicios públicos domiciliarios Que sucedieron a lo largo de los cuatro primeros meses del año Alimentos, recreación y transporte jalaron el indicador en junio La leche, la carne, el plátano, la yuca y algunas hortalizas Están explicando el comportamiento de este impacto tan importante de la inflación de alimentos Río Bacha, Tunja y Villavicencio fueron las ciudades con mayor inflación A pesar del comportamiento mensual, los expertos confían en que el costo de vida Cierra el año cerca de la meta del Banco de la República Nueva exigencia de la Iglesia Católica al presidente Duque Al cierre de su asamblea general de obispos Le pidieron al gobierno que impulse la reforma agraria Que está aplazada desde hace 60 años Uno de los problemas que más afecta a la desigualdad en Colombia Es la falta de una verdadera reforma agraria Dijo hoy la Iglesia Católica Con una problemática que tenemos en este momento Que es el acceso mismo a la propiedad de la tierra O sea, sabemos que el conflicto desplazó a muchas gentes Que les tocó irse hacia territorios que eran de nadie Y allí han trabajado Y ahora corren el riesgo incluso de ser expulsados Porque no tienen, entre comillas, los títulos Después de deliberar una semana sobre la situación del país Los obispos colombianos que se congregaron en Bogotá En su asamblea número 108 Hicieron un llamado a la clase dirigente Para que en Colombia se fortalezcan las políticas Que permiten inclusión social Y romper la brecha social Que siendo un país que Dios ha dotado de tanta riqueza Sin embargo todavía hay una inequidad tan grande Porque los bienes no están proyectados Hacia el bien de todos Es un problema que afecta de manera especial A los campesinos, a los más pobres Y a los enfermos Y entonces por ellos también levantamos nuestro clamor Pero también pensemos en que se afecta La vida y la economía del país El 70% del petróleo sale de los llanos Los obispos del país tendrán mañana una peregrinación a Chiquinquirá El gobierno alisa un proyecto de ley Para prohibir que los padres Impongan castigos físicos a sus hijos La iniciativa Impulsada por el Instituto de Bienestar Familiar Será presentada en el próximo periodo legislativo El proyecto de ley Que será presentado ante el Congreso Una vez inicie sesiones Modifica un artículo del Código Civil El número 262 En el que se indica que los padres O la persona encargada del cuidado personal de los hijos Tendrán la facultad de vigilar su conducta Corregirlos y sancionarlos moderadamente Ese término, sancionar moderadamente Es indefinido, es abierto Y es subjetivo La idea es acotarlo Y cambiarlo En la reforma del gobierno prevé dejar claro Que queda prohibida la utilización de la violencia En la crianza de los niños Y en cambio se promueven alternativas Como la disciplina positiva En la que se combinan firmeza, respeto y amabilidad El castigo físico como método de crianza Es una manifestación de ira De los padres de familia En muchos casos Que podemos y debemos corregir Y debemos cambiar Entre los argumentos para presentar el proyecto La directora del ICBF Destacó que los niños no distinguen la violencia Para modular sus comportamientos Frente a otras clases de violencia Además se trata de conductas Que rompen la relación de confianza Padre e hijo Y que en todo caso generan miedo En el corto plazo No modula la conducta Que queremos corregir En el mediano plazo Está asociado a que los niños Son más violentos Tienen problemas de aprendizaje Y tienen problemas de conducta Y en el largo plazo Está asociado a consumo De sustancias psicoactivas En Colombia Según estadísticas Del Instituto de Bienestar Familiar El 60% de los niños Es educado con castigos Infligidos por los padres de familia Y fueron capturados en Risaralda Los dos presuntos responsables Del asesinato De una menor indígena Alias Perolo Alias Perolo y Cola de Rata Fueron detenidos por la policía En zona rural del municipio De Mistrato del Occidente de Risaralda Ya que al parecer Son los responsables Del asesinato Con arma blanca De una niña indígena De la comunidad Emberachamí De 12 años de edad Presuntamente para darle Un escarmiento A la familia de la menor En dos allanamientos De manera simultánea En el municipio De Anserma, Caldas Y en Mistrato de Risaralda Se ubica Y se captura A los dos delincuentes Que cometieron el hecho De ultimar De asesinar A esta menor de edad Fueron 300 mil pesos Que habría pagado Perolo a Cola de Rata Y Chucho Para que se encargaran De cometer el crimen Por este hecho Ya se había entregado A las autoridades Alias Chucho Hubo un naufragio En Buenaventura Esta emergencia Dejó un muerto Tres desaparecidos Y 17 rescatados En las últimas horas Esta embarcación De nombre Carol Tatiana Naufragó Con 21 pasajeros A bordo En la bahía externa De Buenaventura Cuando se dirigía Hasta Nuquí En el departamento Del Chocón Navegando ya En aguas abiertas Por fuera De la bahía de Buenaventura En la cual Nos reportan De que tenía Un ingreso Importante de agua Una vez recibía La alerta Y con el apoyo De las informaciones Recibidas De los pilotos Prácticos Del puerto De Buenaventura Luego del proceso De búsqueda Y rescate Se pudo ubicar A 17 personas Entre ellos Cinco menores En el hecho Una persona falleció Con el cuerpo De buzos Quienes En unos Contados minutos Van a hacer una incursión Con el ánimo De tratar de ubicar La posición Donde se presume Está el buque Y con el paradero De las tres personas Que están desaparecidas Hasta el momento La motonave reportó Su salida A las autoridades Marítimas Lo que da a entender Que cumplía Con la normatividad El derrumbe De una casa En Medellín Dejó tres personas Fallecidas Entre ellas Una menor de edad El propietario De la vivienda Relató Cómo se salvó De la tragedia En cuestión De segundos Carlos Arturo Osorno Sintió Como se desplomó Sobre él Su vivienda Mientras atendía A una cliente En la tienda Del primer piso Yo quizás que Cogí la papeleta De café Cuando la entregue Y volteé Cuando la me cambió Encima ¿Me entiendes? Y entonces Yo quedé En el medio De las neveras Del enfriador azul Y la vitina Donde tengo los cigarrillos Yo quedé así Vea Así Gracias a mi Dios No me pasó nada No me apurrió Porque Porque yo Tengo mucha fe en Dios Y yo No sé Él me tiró Como un cielo así Pero yo estaba Acoyundado La mujer Quien era una vecina Murió Pero él solo sufrió Un pequeño rasguño En su tórax Para él Es un renacer ¿Volvió a nacer? Para mí sí Para mí sí Y es que Fuera de ese milagro No Es que yo cogía El terreno ahí Y él fue el que me regaló Levantarlo hasta allá Su esposa Y su nieta De cinco años También fueron rescatadas Con vida Pero su hija Y otra nieta De trece años Murieron Fortaleza Para que Para que la familia Pueda aguantar eso Porque es muy difícil Y esto solo lo entiende Quien lo oí La vivienda Al parecer Tenía fallas En la construcción Evidentemente Aquí hay unas deficiencias Constructivas Una vivienda Constructiva Hace más de diez años Que tiene una deficiencia No cumple con la norma Sismo resistente Pero esto no significa Que por esta sea La razón por la cual colapsó Al terminar La remoción De escombros Las autoridades Harán una investigación Para determinar Las causas Del colapso Con acuerdo parcial Terminó la primera reunión Entre los rapitenderos Y directivos De la aplicación Tras la protesta De los trabajadores Por sus condiciones laborales Ahora van a analizar Un reajuste A la tarifa Por domicilios El primer acercamiento Terminó con varios compromisos Que prometen mejorar El pago A los domiciliarios Ellos mismos dijeron Que iban a analizar Todos estos Domicilios Que hayan sido Mal pagos Y se iban a reajustar En menos de una semana Además de las bajas tarifas Se discutió Sobre el bloqueo injusto Acerca de 400 rapitenderos Con el fin De que se ha investigado Cada una de las problemáticas Y los que fueron Bloqueados Sin justa causa Pues se han reactivado Por ejemplo Julián Es uno de los bloqueados Dice que lo suplantaron Hicieron compras a su nombre Y hasta que no pague No podrá trabajar Y que el manejo De los datos Lo tiene rápido Porque ellos van A hacer pedidos A nombre de uno Y uno descansando La próxima semana Habrá una nueva Reunión Donde esperan discutir Sobre las garantías Laborales El presidente Iván Duque Revocó el decreto Que establecía Una convocatoria Pública Para la elección De fiscal general De la nación Sigue siendo transparente El decreto anterior De todos modos Hablaba de una lista Pero el presidente Tenía la posibilidad Y la facultad Porque la tenía Por constitución De escoger Al que él considerara Que eran los más idóneos Es decir No estamos cambiando nada El juez 45 De control de garantías Emitió orden De captura En contra de la Ex gobernadora De La Guajira Oneida Pinto Procesada por corrupción El juez asegura Que los hechos Que investiga La fiscalía Son graves Y que están relacionados Con un contrato Para la construcción De calles En Albania Que costaban En principio 6.675 millones De pesos Pero terminarán Constando 12.590 millones De pesos Hacemos una breve pausa Y al regresar A CMI Última emisión Espere Gobierno de Nicolás Maduro Libera a 22 Presos políticos Y le tendremos La historia Del gallo Maurice En Francia Que será llevado A juicio Porque cacarea Muy temprano Y en deportes Cory Coco Goff Sigue siendo La sensación En el abierto Femenino De Wimbledon La norteamericana De sólo 15 años Ya está instalada En los octavos De final Volvemos Liberados 22 presos Políticos En Venezuela Tras el demoledor Informe De la alta Comisionada Para los derechos Humanos De Naciones Unidas Michelle Bachelet Contra el gobierno De Nicolás Maduro La alta Comisionada De la ONU Para los derechos Humanos Michelle Bachelet Luego de dar A conocer En Ginebra El informe Donde denuncia Ejecuciones Extrajudiciales Del régimen De Nicolás Maduro Anunció La liberación De 22 presos Políticos Y lo calificó Como un progreso Las entiendo Como muestras De un nuevo Compromiso De las autoridades Venezolanas Con la resolución De los múltiples Desafíos En materia De derechos humanos Que enfrenta el país La jefa De derechos humanos De la ONU Reiteró Que espera Que las autoridades Tomen las recomendaciones Del informe Con un espíritu Constructivo Las reacciones Al informe De la ONU No se hicieron esperar No más tortura Pues el autoproclamado Presidente interino De Venezuela Juan Guaidó Convocó a salir A las calles Para exigir La protección De los derechos humanos Y la salida De Nicolás Maduro Del poder En Francia Se llevará a cabo Una inusual audiencia Contra Maurice Un gallo Que canta Demasiado temprano Y a sus vecinos No les agrada La decisión Se conocerá En septiembre Este es Maurice Un gallo Que increíblemente Provocó Que su dueña Fuera demandada Por sus vecinos Por su ruidoso Canto en las mañanas El abogado De los demandantes Una pareja De jubilados Que ocasionalmente Visita la Francia rural Aseguró Que estos únicamente Quieren dormir Por las mañanas Sin embargo En Colombia Un experto Explica el comportamiento De estos animales El gallo canta Al amanecer Porque está Marcando territorio Está diciéndole A los otros gallos Mire, este es mi territorio Y lo hace a través del canto Actualmente Maurice Y su dueña Se enfrentan A una dura batalla legal Que de perderla Podría traer Duras consecuencias Para este gallo El gobierno de Estados Unidos Determinó Que la fortuna Del ex líder Del cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán Equivale a más de 12 mil millones de dólares Y ordenó Su decomiso inmediato Una suma equivalente A 38 billones De pesos colombianos Que el mexicano Habría obtenido Como resultado De traficar A Estados Unidos Más de 500 toneladas De cocaína Y 400 toneladas De marihuana Y el presidente De Estados Unidos Donald Trump Cometió varios errores Históricos Durante su discurso Del 4 de julio Y en una insólita defensa Culpó a las fallas Que tuvo el teleprompter Durante su intervención Muchas burlas Y fuertes críticas Generaron los desacertados Hechos históricos Que el presidente Donald Trump Mencionó Durante su discurso Del 4 de julio Uno de ellos Ocurrió cuando El mandatario Alagó al ejército Por haber tomado El control De los aeropuertos Británicos En 1775 Sin caer en cuenta Que los viajes aéreos En Estados Unidos No ocurrieron Hasta principios De la década De 1900 Sin embargo Su insólita defensa Generó aún más polémica Trump aseguró Que sus errores Fueron provocados Por fallas En el teleprompter Más allá de sus desaciertos Trump sigue siendo Fuertemente cuestionado Por ser el primer mandatario En casi 70 años Que dio un discurso Durante el día De la independencia Que contó Con un show militar Y fuegos artificiales Y la Guardia Civil De España Detuvo al mayor Ciberestafador De la historia De ese país Que ganaba Más de 300 mil euros A la semana El joven De 23 años Engañó a miles De personas Mediante páginas Web falsas En las que Supuestamente Vendía productos Tecnológicos Las autoridades Informaron Que entre los últimos Planes del hombre Estaba a realizar Una gran estafa Para el próximo Black Friday Black Friday